¡Hola, Polovers! Bienvenidos a mi canal Pablo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita. En el vídeo de hoy estoy aquí con mi madre. ¡Hola! Y obviamente no estoy yo sola porque el vídeo de hoy se trata Buscando fantasmas por el parque a las 3 de la mañana. Bueno, bueno, vamos a esperar un poquito porque ahora está anocheciendo y nos hemos venido aquí a un parque como podéis comprobar. No, no, ahora mismo son las 10 de la noche. Aquí todavía está como oscureciendo un poco, ¿verdad que sí Paula? Y nada. Me deslumbra. El número es que tenemos puesto el foco porque claro ya se está haciendo anoche. Cada vez que te extraño veo los cuadraditos de la luz. Bueno Paula, tú estás muy tranquila, pero tenemos que decir que hoy venimos a buscar fantasmas, ¿verdad? Fantasmas. Con una aplicación del mundo. Exactamente, porque en el vídeo de Lucía ya lo hicimos, ¿te acuerdas? Y descubrimos que en casa marcaban algunos puntos. Sí. ¿Y tú qué querías hacer Paula? Puedes venir también aquí al parque para ver si detectamos algo. Bueno, pues ¿qué tienen que hacer los paulovers? Pues tenéis que quedaros con nosotras dentro del vídeo. Bueno chicos, pues ya estoy aquí y os voy a enseñar la aplicación y vamos a empezar a rastrear por el parque. Venga, vale. Esta es la aplicación. Venga. Ábrela. Vale, ya tenemos. Aquí lo tenemos. A ver, déjame que yo te enfoque, ¿vale? Cada vez que salga un punto, cada vez que salga un punto, cada vez que salga un punto amarillo. Sí, hay tres colores. Amarillo, rojo y rojo. ¡Ay! Es verde, es verde, Paula. Eso quiere decir que está cerca. Mira, 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 mira. Oye, ¿y si está aquí? Mami, 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 mami. Mami, mami, mami. Ay, ay, que se está moviendo. Es un punto amarillo y rojo. Dos, 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 dos. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos, Paula. Mami, caí dos rojos. ¿Qué ha dicho? No. Ha hablado, ¿no? Dale voz, dale voz. Sí, sí. ¿Se escucha una voz? Ay, no, mamá, lo fui yo de punto. Te juro que... ¿Qué ha dicho? ¿Hola? Mira, 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 Paula. Dos, 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 dos. Uno. ¡Ay, mamá! No, 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 quítale la voz, eso me asusta más. No, 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 no. Déjalo, déjalo, déjalo. Que no, que no, que no, que no. Que no. Que no. No, no, la voz no. Un punto azul. ¿Pero qué significan los colores eso? Paula, por favor, por favor, deja el punto, deja la voz. Ay, que me da miedo. Vamos a escuchar. Vamos a andar, vamos a andar. Ay. Pero espérate que no te... Dame un punto amarillo. Ay, que no, que me da mucho miedo esa voz, te lo juro. Pero, Paula, que quiero escuchar lo que dice. Mira, un punto rojo. ¿Qué te pasa? Lo veo de punta. Mira, mira, es que llevan como un punto amarillo. Sí, pero eso está loco. ¿Qué? Es que está en inglés. A ver, ¿qué es lo que dice? Shhh. Ahora no habla. Hay un punto amarillo. Vamos, vamos a buscar la zona aquella. Ya, desapareció. Ha desaparecido. Vamos a mirar por aquí por el parque, Paula. A lo mejor hay algún espíritu de una niña sentada que... Ay, mami. Mami, no, no. Espérate, a ver, déjame que lo enfoque. Vamos a ir allí a los columpios, Paula. Ay, mamá. Pero tú no aguantas, cógeme el móvil. A mí, a los columpios. Ay, que me está entrando un árbol. A ver, espérate quieta, espérate quieta. Espérate quieta, Paula, que quiero ver si se marca algún punto. Todavía no. ¿Qué te pasa, Paula? Que tengo miedo. Sí. A ver, vamos a rodear el columpio, ¿eh? Que no, que eso no ha sido nada, que ha sido un coche o un perro. A ver. A lo mejor, eh, aquí, aquí. En el tobogán, en el tobogán. Espérame, pero espérame que no puedo, no puedo enfocar el de esto. A ver. Por si hay algo. ¿El qué? Por si hay algo. No te escucho, Paula. Por si hay algo aquí. ¿Y aquí? A lo mejor hay algo. Aquí no hay nada, eh. Ven, vamos. Vamos. Mira aquí, aquí, a la casita esta. A la casita esta de aquí. Vamos a entrar. Ven, entra, Paula, ven. Por aquí, por aquí. Entra. Dame. Entra por ahí. No, no, yo no voy a entrar, por si acaso. A ver. Que va, no sale nada, eh. Ay, mamá. ¿No ha escuchado, Paula? ¿Me ha escuchado? Hay que escuchar con una rama cruj y me asustado. Me ha dado un golpito en la rodilla. Espera, a ver, espérame. Mami. Toma, aguanta todo el móvil. Pero yo no puedo aguantar la cámara. Vale, vale, vale. Ya aguanta el móvil. Pero es que si hay nada. A ver, antes salió aquí, ¿no? Aquí estaba sentado o algo. Sí. Bueno, parecía que estaba aquí sentado. Mami, no hay nada. Eh, nos podemos ir aquí, aquí. Ven, ven, ven. Espera, espera, espera. Ay, aquí, aquí hay otro parque, otro juego. Y hay escaleras raras. Mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No tienes que levantar. No hay nada. Ay, Paula, que estoy escuchando paso. Ay, mami, mami, no me asustes de esa manera. Paula, que estoy escuchando paso, te lo juro. Pues yo no estoy escuchando nada, serás tú la única. Yo me estoy, yo me estoy asustando, eh. Te están paranoiando tú sola. A ver. A ver, ven, ven, déjame que lo enfoque. Que va, Paula, ya no hay nada, no aparece nada. Que a lo mejor hay en los bancos. En los bancos. Venga, pusiéndote en el banco. No, no, no. Yo lo voy a pasar. Pero déjame enfocar. Mira, un banco. No hay nada. Venga, espérate. A ver. Otro banco. A ver. Déjalo, espérate, espérate. Pero espérate, déjalo que marque. Jolín, chicos, no estamos encontrando nada, eh. Eh, por aquí, por aquí. Pero aquí al principio había un montón. Sí. ¿Se habrán ido? Aquí, aquí, estábamos al lado del tobogán este, de ese tobogán de aquí. Espérate, espérate aquí. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Estábamos aquí, ven, un poquito más para acá. Qué miedo, qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Shh, tranquila. A ver. No hay nada. No aparece nada. Chicos, ¿qué hacemos? Yo no sé. ¿Qué? Mira. Esto es un parque para niños. Sí. Y ahí, hay como las típicas esas cosas de... Para ser quien naciera. No, yo no voy, que cague. Yo no voy, yo no voy. Que no, que no. Que no, que no. Si sale, mira, a ver. Si estás aquí, aparece... Ay, no, no diga eso, mamá. Pero no muevas el móvil. Ay, ay, ay. Que no, que no, que no. Si estás aquí, aparece. Mami, 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 no. Pero no muevas el móvil, que si no pierde la señal. Venga, vamos a preguntar. No pregunte que me... Venga. Pero míralo tú también. Venga. Mira, mira, mira. Si estás aquí, aparece. Que me da mucho más rayo. Mami, mami. ¿Qué te ha hecho eso? Dios, me ha entrado un... de tope de cuerpo. Pau, ¿qué ha hecho eso? No lo ha escuchado. ¿Pau, no lo ha escuchado? No. ¿Qué te pasa? Mami, que me ha asustado. Eso no vale. Espérate, aquí, aquí. ¿Cómo se pone? Es que se llama asustado yo también. Es que escucha... Ay. Es que escucha un ruido, Paula. Que escucha un ruido. Vámonos, vámonos. Ay, 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 ay. Aquí están. Vámonos, 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 vámonos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, mami, ay, ay. ¿Qué te hace? Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, ay, mami también. Esto no hace un ruido de ahí. Ala, pa? Ay, pa! ¿Paula ha estado bien? No. Cuenta lo que nos ha pasado de pasar. Cuenta lo que nos ha pasado. Hemos terminado de grabar. ¡Chut! Es escucha. Escucha. ¿Qué dice? Hemos terminado de grabar y hemos tenido que correr porque nos había aparecido un punto y nos había dicho detrás de ti miramos para atrás y había un gato negro persiguiéndonos Dios que carrerón, he pegado todavía Os lo juro, os lo juro Paola, despide, despide, yo ya no juego más estos juegos, de verdad, voy a correr ¡Ay, ay! ¡Qué susto otra vez! ¿Qué dice? Conducía No dice nada Conducía Mira, mira, se ha puesto en rojo Se ha puesto en rojo ¿Tan? ¿Qué significa tan? ¿Conducía tan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice nada ¿Qué dice? ¿Qué dice? CC por Antarctica Films Argentina